Mucha atención, seguimos mostrando los operativos que está realizando el Ministerio Público, la ATIC y todas las policías en el país. Mucha atención, más elementos, dos detenidos más en el sector de Elolingo, municipio de Danlí, por el delito de tenencia ilegal de armas, una escopeta y dos revólveres decomisados. Repito, dos detenidos más en el sector de Elolingo, municipio de Danlí, por el delito de tenencia ilegal de armas, una escopeta y dos revólveres decomisados. En Operación Cacique, esto allá en Lempira, han sido detenidos Jogli Abidán Tejada, Adrián Soriano, Daniel Antonio Reyes, Giovanni Tejada Martínez, Elías Tejada Calix y Richard Solicruz. En el Progreso Lloro, en el Progreso Lloro, nos dicen, se reporta decomiso de droga y detenciones. Ahí se mira el gran paquete de marihuana, varios paquetes de marihuana y tres personas detenidas. Esto allá en El Progreso Lloro, pero también en Santa Bárbara se reportan las siguientes personas detenidas. Miguel Ángel Leiva, Justino Leiva, José Adalí Leiva, Edín Leiva, Olvin Darío Alfaro y un sexto detenido, identificado como Amaya Cabrera. Todas estas personas, desde luego, en HCH no responsabilizamos a nadie, ni somos jueces ni tribunales. Están detenidas para investigación. Los responsables de delitos, desde luego, quien lo determina si alguien es o no responsable, son los jueces y los tribunales de la República. Mucha atención en el operativo realizado en el municipio de Atima, en Santa Bárbara. Se reporta el decomiso de cuatro armas de fuego, una escopeta calibre 12, un revólver, una pistola y un fusil AK-47. Aquí se muestra carros de patrulla, policías de la DPI, armas, municiones y dos fusiles. Dentro de ellos, una AK-47. También en Puerto Lempira, mucha atención, en Puerto Lempira, me llega información. Dice operativo que ha realizado la Dirección General de Fiscalía, iniciando con un registro en el centro penal. Hoy ha habido registro en el centro penal de Puerto Lempira. El mismo inició a las seis de la mañana, con el apoyo de miembros de la Policía Nacional, Policía Militar y Ejército. Así mismo se notificó a delegada de los derechos humanos, dando como resultado el decomiso de una serie de armas blancas, cuchillos, navajas, punzones, gilded, celulares, chit para ellos mismos, o sea, para celulares, botellas de licor, entre otros. También han habido operativos allá en Puerto Lempira y precisamente en la cárcel, en el centro penal.